Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos estos diez minutos con Jesús, que pretenden ser un momento de estar muy unidos a ti, Señor, tanto este sacerdote que te está hablando como tú que estás al otro lado con tus cascos, camino de la uni o en el trabajo, o volviendo de dejar a los niños al cole o tomándote un café. Pues intentamos estar muy cerca del Señor, de ti, Señor, que estás tan presente y al mismo tiempo tan oculto, tan pequeñito. Y pensaba que nos podría ayudar a rezar un acontecimiento que me sucedió hace unas semanas y que me ha gustado mucho y he disfrutado mucho. Ha sido sencillamente que tuve que acompañar a unos amigos al momento del parto de su primer hijo. No me había pasado nunca. Los sacerdotes podéis imaginaros que no acompañamos a la gente a dar a luz. Pero bueno, en este caso, unos amigos cercanos y tenían esa necesidad de que alguien les llevara. Yo tenía un momento, pues nada, ahí nos acercamos, fuimos a la clínica, subimos a la habitación, apareció el ginecólogo, un hombre mayor que transmitía mucha serenidad, mucha seguridad. Dio algunos consejos para tranquilizar a la madre, que sí estaba un poquito nerviosa, igual que el padre. Y finalmente ya por fin se la llevaron. Era un parto programado con cesárea. Nos quedamos el padre y yo en la habitación. En la habitación nos anunciaron que sería muy rápido y efectivamente en unos minutos, 20 minutos quizá, apareció ya la enfermera con la niña en brazos y se acercó a nosotros. La madre seguía todavía pues recuperándose de la anestesia, limpiándola, etc. Podéis imaginaros. Y nosotros en la habitación con la niña ahí delante, la enfermera ofreciéndosela al padre. Y dijo las palabras precisamente que son el título de nuestra oración. Le preguntó, piel con piel. Y yo ya sabía que cuando las mujeres dan a luz, lo primero que hacen es entregarle al niño a la madre para que le abrace y sienta el tacto, el calor de la piel de su propia madre. No sabía que se hacía también con el padre. Así que me quedé un poco sorprendido, pero él seguramente que ya lo conocía porque dijo muy seguro, por supuesto, se quitó la camiseta y se ofreció a tomar a la niña en brazos y pegarla contra su pecho. La niña recién nacidita, con unas manos minúsculas, dormida, estaba pues eso, apoyada en el pecho de su padre. Y ahí estuvo un rato muy largo. Estuvimos prácticamente una hora. Y pienso que nos podría ayudar a rezar. A mí por lo menos me ha ayudado la contemplación de lo que pasó en ese momento. Te lo cuento porque tiene que suceder lo mismo contigo Jesús y con cada uno de nosotros. No deja de ser de alguna manera piel con piel la comunión, tener a Jesús en nuestros labios, la confesión, sentir como su abrazo nos limpia el pecado y la oración, ponernos muy cerca del Señor, es en el fondo estar de alguna manera piel con piel con Jesús, con Jesús escondido, con Jesús pequeñito. Lo primero que le pasó a ese padre fue que empezó a reírse. Empezó a reírse. Así con una risa que brotaba como muy espontánea, sin saber muy bien de dónde. Era una alegría que nacía del dentro de su corazón y que no podía parar de contenerla en los labios. Yo pensaba piel con piel, sí, pero lo que está sucediendo ahora no está en la piel, está en el corazón. Y es la alegría de una vida nueva que está muy dentro de ti. Ese tiene que ser el primer regalo. Y yo se lo pido al Señor, te lo pido a ti Jesús, para mí, para cada uno de nuestros oyentes, que podamos sentirte muy dentro de nosotros. Que tu presencia sea realmente una luz que ilumina nuestro corazón, que alegra nuestro corazón en medio de todas las dificultades. Que nos haga sonreír y que nos haga reírnos y que nos haga de alguna manera parecer locos. De hecho el día de Pentecostés cuando los apóstoles y la Virgen María y las mujeres recibieron el Espíritu Santo, todos pensaban que estaban como borrachos, supongo que reían, que saltaban, que decían mil cosas. Como el Padre, como este Padre que te digo, que se balanceaba con la niña en brazos, pegada a su pecho, piel con piel, y no paraba de reír. Lo primero, la alegría de estar contigo Jesús. Concédenos una alegría muy grande de sabernos a tu lado, de saber que tú habitas dentro de nosotros, de saber que tu amor es lo más definitivo de nuestra vida. Lo siguiente que pasó fue que intentó proteger a su hija y que estuviera un poquito mejor. Las manos se le habían como doblado en la postura que tenía pegada al pecho de su padre y la cara también había que colocarla un poquito mejor, que estaba como aplastándose la nariz. Y bueno, pues abrigarla un poco mejor también con la manta que tenía para que no tuviera frío. Me parece que esto es lo segundo, al darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar contigo, Señor. Tiene que brotar en nuestro corazón el deseo de cuidarte, de que esa presencia no se pierda. Es defenderte de todos los enemigos, de todas las inclemencias, de todas las dificultades que pudieran de alguna manera como opacar, como reducir la intensidad de tu presencia dentro de nosotros. Recordaba la escena del Evangelio cuando el ángel le anuncia a San José que Herodes quiere matar al niño y como no lo pensaron ni un instante, se levantó, despertó a María, al niño y se fueron a otro país lo más lejos que pudieron. Porque todo lo demás cuando se trata de conservar esa presencia, cuando se trata de defender al niño es secundario, había que defenderle. A esa niña recién nacida había que abrigarla mejor, que estuviera más a gusto, que estuviera tranquila, que no se echara a llorar. Nos moríamos un poco de miedo de pensar que pudiera empezar a llorar y que no sabíamos que había que hacer porque no puede ser que sufra, no puede sufrir. La niña recién nacida no puede sufrir tú, Jesús, dentro de nosotros. Concédenos una determinada determinación, como dice San Ignacio de Loyola, para que nada nos separe de ti y para que quitemos todos los obstáculos y evitemos todos los peligros que pudieran debilitar tu presencia dentro de nosotros, que pudieran enfriar el amor que te tenemos y el amor que tu Señor nos tienes y que nos hace, como ese Padre, estar riendo. Lo segundo, defender a la niña, defender a Jesús dentro de nosotros, cuando le tenemos piel con piel. Me parece que no sería mala cosa que tuviéramos esa intención y que se lo pidiéramos ayuda a los ángeles, a la Virgen María, porque no sé si te pasa a ti que a veces basta que comulgues en misa para que ya inmediatamente te distraes y que sales de la iglesia y pasa lo que sea y ya la paz que tenías se ha robado. Es como si hubiera venido Herodes y hubiera arrebatado al niño, hubiera matado al niño, como ese pasaje del Apocalipsis que cuenta cómo el dragón está pendiente de la mujer que está a punto de dar a luz para matar al niño apenas nazca. Pues algo así, Señor, queremos defenderte dentro de nosotros. Y luego, lo tercero. Lo tercero era que cuando ya se había pasado esa emoción inicial, ya llevábamos a lo mejor 40 minutos, no sé, y ya sabíamos que estaba muy a gusto, había abrigado bien el Padre, la niña estaba dormidita, tranquila. Pues claro, empezábamos a hablar, ¿qué va a ser esta niña en el futuro? ¿Cómo va a ser cuando crezca? ¿Y ahora cómo vais a hacer cuando lleguéis a casa? O sea, la niña se ha convertido en el centro, no solo de atenciones en el día a día, sino que va a haber que cambiar muchas cosas porque está ella, y al mismo tiempo de ilusiones y de esperanzas proyectando su vida en el futuro. ¿Qué será? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a recordar? ¿Cómo le contaremos este momento que hemos vivido? Hay mil ilusiones, mil proyectos que surgen. Y esto también se puede aplicar a nuestra relación contigo, Señor. Que eres pequeñito, que estás dentro de nosotros, pero que tienes que crecer dentro de nosotros y que tenemos que dejarte crecer dentro de nosotros y tomar verdadera posesión de nuestra vida hasta que seas el centro que articula todo nuestro día, todo nuestro horario, nuestros afectos, nuestras relaciones, todo. Y al mismo tiempo soñando, ¿qué será? ¿Qué será cuando tú crezcas más? ¿Qué será cuando verdaderamente seamos santos? ¿Qué sería de nuestra familia si tú, Señor, verdaderamente lo ocuparas todo, gobernaras, ordenaras todas las cosas? En el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Y por lo tanto es muy legítimo que pensemos cómo va a ser cuando tú reines verdaderamente en nuestras casas, en nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios, vivir la vocación a la que me ha llamado en fidelidad durante años y permitirte así, de esa manera, ir como creciendo, haciéndote más grande. Bueno, pues hasta aquí las tres cosas que yo aprendí en ese ratito, piel con piel, contemplando al Padre y a la Hija. Supongo que, bueno, este audio, dentro de algunos años quizás se lo enseñaremos a ella cuando crezca un poquito. Si podéis, me la rezáis. Se llama Alaya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pida ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.